Bueno, bueno. Y como dice Rabi Nachman, hay que creer en Hashem, hay que creer en Dios, hay que creer en los sadikim, pero también hay que creer en uno mismo, hay que creer en uno, hay que tener fe en uno mismo, pero pucha, si soy una buena persona, soy una, I'm a good person, hay que creer en uno mismo también, no solamente en Hashem. Los sadikim también hay que creer en uno, que uno lo que hace está bien, o sea, y si no estamos en el camino, algún día, tate, tate, le hablamos a Dios todo el tiempo, una hora, cien horas, tate, escuchás mis gritos, escuchás mis plegarias, tate, silencio, si o no, bueno, tate, escucha, hay que pensar que sí escucha y que, bueno, a pesar que uno no lo ve, no lo ve concretamente, por ahí no lo ve, pero, pero Dios escucha todos nuestros rezos, todas nuestras plegarias, todos nuestros pedidos, todas nuestras gracias, nuestros agradecimientos, todos nuestros, perdones, ayer me escucha, por un caché, todo, todo, así que por eso hay que, entonces todo ese camino de positivismo, recién leía Saba, Saba Israel leía, este libro que se llama El fuego de Saba Israel, El fuego de Saba Israel, que fue el alumno de Rabi Nachman, Gisele, ahí está el pete, que este es el pete, que es donde dicen Ana, y Saba dice, que el Holy Rebe, el Holy Rabi Nachman, no nos deja estar tristes, porque la tristeza y la raganería, la leising es la raganería, el letargo, esos son dos extremadamente destruidos, son dos actitudes que destruyen al hombre, lo completamente destruye, entonces hay que tener mucho cuidado de, de la tristeza y de la raganería, hay que estar siempre activo, y aparte es el camino de la fe, el camino de la alegría, el camino de la simpleza, nos da siempre fuerza, y si nos caemos nos levantamos, pero no es que, aparte de la itubodedud, es como, no es tristeza, sino como pedir perdón a Jen por las cosas, las macanas que nos mandamos hoy, ayer, hace un año, no sé, lo que uno quiere abrir el corazón, pero es una hora, o diez minutos, o simplemente le decís, tate, 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 pero no es tristeza, sino que es reflexión, es otra sensación, no es tristeza, es tristeza, es la depresión, no te permite seguir adelante, Dios no lo permite, ¿entendés? La otra cosa no es tristeza, sino como es arrepentimiento, por eso volver a Jen, llamarlo como quieras, bueno, la Torah 2 dice así, habla a los sacerdotes, la pregaria es el arma principal del judío, o sea, ¿cuál es el arma del pueblo judío? No son las UCI, no son las armas, la arma principal del pueblo judío es el rezo, o sea, hay que decirle a todo, que aquel que piensa que la fuerza son las armas, no, 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 la fuerza es el rezo que uno hace, la conexión con la Jen, todas las batallas que la persona debe librar, así sean las batallas en contra de la mala inclinación, Ah, de la mala inclinación, sí, en contra de la mala inclinación, nació un claro inclinación, sí, pensé que nació, hubo otras batallas en contra de aquellos que desean obstaculizarla o oponerse, todo hace componente mediante la pregaria, o sea, si alguien se te enfrenta a vos, no hace falta que le pegue, que ni le grites, nada, reza la Jen, tate, este que está enfrente mío, o esta, sacámela del costado, porque me molesta, hay que hablar con la Jen, rezar, ese es nuestra arma, y todo se combate mediante la pregaria, todo, todo, todos los problemas que uno tiene, aparte el enemigo del pueblo judío es la mala inclinación, es Amalek, es Amán, ese es el enemigo del pueblo de Israel, no es, o sea, es el enemigo, son las mala inclinación, son los deseos de dinero, de plata, de placeres físicos, de comida, ese es el enemigo, ese es el gran enemigo, cuando pensamos a ese enemigo, se venceron todos los enemigos, y todo se combate con la plegaria, tate, 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 más aún, toda la vitalidad de la persona por bien en la plegaria, toda la vitalidad de la plegaria, por lo tanto, aquel que aspira a alcanzar la verdadera de la santidad, deberá dedicarse con frecuencia e intensidad a la plegaria, a la súplica y a la conversación con su Hacedor, a las conversaciones, ahí tuvo dedu, tenebrío, con la Yem, este es el valor principal de ganar la guerra, ya está, la guerra es muy fácil, o sea, toda la gente, todos los que dicen los líderes, no sé, el pueblo de Israel que dicen, sí, nuestros enemigos, nuestros vecinos, no sé qué quieren decir, no hermano, los enemigos, es la mala inclinación, es los deseos de placer físico, de dinero, de comida, y eso es lo que nos destruye al pueblo judío, eso es lo que destruye, por lo tanto, bueno, por ahí la gente no quiere alcanzar verdadera santidad, no sé, por ahí no es el objetivo hoy en día del pueblo judío, lamentablemente, entonces la plegaria, la fila, la súplica, ese es el arma principal para ganar la guerra, aquel que cuida la pureza sexual, se vuelve digno de orar, por el contrario, la persona que daña su pureza sexual, se le ve privada de la capacidad de orar, uno debe dar caridad antes de orar, ello hará que su plegaria sea fluida, dar caridad también lo salvará de los pensamientos ajenos que suelen surgir durante la plegaria, y podrá orar propiamente sin desviarse ni a la derecha, ni a la izquierda, sus palabras serán mesuradas. Justo mesuradas es measure, en inglés, medidas, aparte las medidas es la medida, ¿entendés? O sea, las medidas tienen como que se elimina, measure, es medidas en inglés, o sea, las medidas, o sea, por otro lado, sus palabras serán mesuradas, como limitadas, o sea, a ver, de las medidas también te dan límites, los límites te dan el estado donde vos estás, estoy en un estado, estoy acá, un metro a la izquierda, un metro a la derecha, o sea, a veces la limitación también te da, estás limitado, pero por otro lado estás ubicado, porque sabés cuál es tu localidad, es imposible alcanzar una plegaria perfecta, sino es mediante el cuidado de la pureza sexual a la perfección, o sea, dice la veneraja todo el tiempo, pureza sexual, tenemos que tener plegaria para que ayer nos dé pureza sexual, porque este mundo, lamentablemente, nos venden cada minuto, cada segundo, cada hora, todos los tiempos, impureza sexual, impureza, 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 eso es lo que nos venden todo el tiempo, y por otro lado, come, 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 y por otro lado, junta, 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 todo el tiempo, tabat, tabat, el deseo de dinero, o sea, lo único que se lleva al otro mundo son las buenas acciones que hicimos, así que empecemos a hacer buenas acciones, o sigamos, por lo tanto, toda persona debe unir sus plegarias a los de los tzadikim de la generación, dado que ellos saben cómo elevar cada plegaria a su lugar propio, por eso, cuando estudiamos esta Torah de Rabi Nachman, nos conectamos con los tzadikim, porque así este estudio tiene más fuerza, va a ser más difícil desviarse si estamos conectados con todos los tzadikim de esta época, del mundo venidero y Rabi Nachman, están todos murmurando, porque dicen que cuando los tzadikim hablamos de ellos, murmuran sus labios, entonces, eso es algo muy importante también, estar conectados siempre con los verdaderos tzadikim de la generación, dado que ellos saben cómo elevar cada plegaria a su lugar. Contrariamente, hay tantos falsos líderes y la gente está conectada con ellos, por eso hay tanta confusión, porque la gente se conecta con falsos líderes, lamentablemente, por eso hay que pedirle ayer que siempre nos alejen de los falsos líderes, porque eso también genera tristeza, porque lo único que da alegría es la verdad y la simpleza, la pureza física, y la alegría da la verdad, si uno no es verdadero, no hay alegría verdadera, y si no estamos conectados con el verdadero tzadikim, qué alegría vamos a tener, o sea, no es culpa nuestra, pero por eso tenemos que pedirle a la Yem, date, date, alejarnos de los falsos líderes de este mundo, que está lleno. Aparte lo dijo Rabi Nachman también en su época, hace 249 años, y todavía Rabi no sigue vivo espiritualmente, con sus enseñanzas, escucha a Mendana, el verdadero tzadik, pero decía que en esta época, en la que vivimos nosotros, iba a haber muchos falsos líderes, iba a haber mucho ateísmo, es este mundo, es un desastre, que es todo un quilombo, que todo se explota, bueno, así lo va a decir, no Rabi Nachman, bueno, y después el Mesías se va a presentar, Dios quiera. Más aún, esos tzadikim edifican con esas palabras la estructura de la presencia divina, acelerando así la venida del Mesías, o sea, los tzadikim preparan también la estructura divina y la venida del Mesías. Baruj Hashem. ¿Cómo? Baruj Hashem. Baruj Hashem, ayer es Canajón, Baruj Hashem, Baruj Hashem. El Mesías. Mesías. El estudio de la Torah y la plegaria se fortalecen y se iluminan mutuamente, de modo que es necesario dedicarse a ambas actividades. Ayer lo estudiamos también, que la manera de relacionarse con ese estudio de la Torah, la estructura de la Torah vamos a lograr lo que queremos, estudiamos, esto es la vaina fantástica, dame una imprenta, dame todo, siempre te vas a dar, dame alegría, dame simpleza. Y aparte uno se complementa con el otro, por eso Rabinachman dijo que hay que, todas sus Torot, que es esta, hay que hacerlas filot. Las Toras de Rabinachman hay que convertirlas en plegarias, por eso hacemos al final una plegaria de Rabinatan, porque la Torá se convierte en plegaria, la plegaria en Torá. Toda la Torá que la persona estudia con la intención de guardarle, de cumplirla, cuyas letras son chispas de sus almas, chispas de almas invisten en su plegaria, y así se renueva como el embrión en el vientre materno. Como resultado de su renovación, también la luz de la plegaria se hace mucho más plena. Sin embargo, la perfección de la plegaria se logra al unirla al sadique de la generación. Todos tenemos que unirlos a los sadiquim, al sadique de la generación. Si uno se ha dedicado durante muchos años a la plegaria, y a la conversación con Hashemi, sin embargo, siente que uno está muy lejos, como dijimos antes, de él y le parece que Dios, por así decirlo, le oculta su rostro. Dios no permite, no debe confundirse, pensar que Dios no lo oye en absoluto a sus plegarias, y sus conversaciones con él, como que te lo dije antes, esto va a no importar. Él más bien debe creer que una fe perfecta, que él escucha, como antes te dije, Nisim, que no lo dije en la Torah, creo, no lo dije. Que dice Rabi Nacho que hay que creer en Hashem, hay que creer en los sadiquim, hay que creer en uno mismo, porque hay que creer en uno mismo. Uno es parte de Hashem o parte de los sadiquim. No puede pensar que uno no está, que uno está equivocado. No, hay que confiar en lo que uno hace, lo que uno dice, Baruch Hashem. Entonces la verdad es todo un círculo, es todo un círculo de fuerza, y por otro lado, cuanto más humilde seamos, más fuerza vamos a tener. Aparentemente contradictorio, pero de eso se trata. Cuanto más simple seamos, más inteligencia vamos a tener. Porque aparte no crea, por eso siempre Hashem nos escucha. Tate, 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 Hashem nos escucha. A pesar que uno piensa que no lo escucha, sí, Hashem siempre está escuchando cada palabra. Tirarnos abajo, no tanto tirarnos abajo. No, seguro, never, nunca. Porque claro, o sea, nunca, y si alguien nos insulta en silencio, porque aparte por eso, nunca tirarse abajo, porque eso es la tristeza, lo que nos deprime, lo que no nos deja movernos. La alegría genera el canto y el baile, por eso el baile es movimiento, y por eso Hashem nos escucha, Hashem nos escucha. Tate, tate, y no se pierde ninguna palabra. Cada palabra va dejando arriba una impresión y despierta la compasión de Hashem. Lo que sucede es que aún no está completa la construcción de santidad que necesita la persona para poder entrar. Es todo un camino largo, o sea, no te rindas, never give up, dijo Rabina Juan también, no te des por vencido. Y va a llegar, o sea, es toda una preparación. Después, de muchos días y de muchos años, si no se deja desalentar, se apela a toda su fuerza, se fortalece, y se dedica una y otra vez a la plegaria, y entonces, mediante sus oraciones, se despertará la compasión de Hashem, y él se volverá hacia la persona y le hará brillar su rostro, cumpliendo con su deseo, con su voluntad, mediante el poder de los verdaderos de Kima, acercándola a él, con una gran compasión y misericordia. No es apropiado pensar en recibir una recompensa por cosa alguna, pues todas nuestras buenas acciones y todas las plegarias nos son dadas por Dios. Por eso, no es que hacemos esto, va a ver que primero vamos a decir, nada, escucha, me uso una misma por la misma. Es por servir a Hashem, escucha, nos creó esto, creó el mundo, todo el mundo está creado para nosotros, para la otra rabina, como dice. Todo este mundo ayer lo creó para vos, yo tengo un parque acá, todo este parque a Hashem lo creó para mí, todo ese parque, todo ese parque, todos los árboles, todo lo creó para mí, para que puedas... Gracias, todo el mundo lo creó para mí a Hashem. Es impresionante, ¿quién puede estar triste? Escuchame, si uno tiene realmente conciencia de lo que creó Hashem, lo que creó Hashem para nosotros, pero es un regalo divino. Con todas las bacanas que nos perdamos en nuestra vida, todavía seguimos vivos, todavía seguimos sanos. Pero gracias por todo, gracias por tener compasión de mí, escuchame. Impresionante, gracias Hashem. Entonces, no hay que desalentarse, se fortalece y se dedica una vez a la plegaria, entonces mediante sus oraciones se apartará la compasión de Hashem y él se volverá hacia la persona y le hará brillar su rostro, cumpliendo con su deseo y con su voluntad mediante el poder de los dedos de Sadikim, acercándola a él con una gran compasión y misericordia. no es apropiado pensar en recibir una recompensa por cosa alguna, no, por eso, ninguna recompensa por todas nuestras buenas acciones y todas las plegarias no son dadas por Hashem, nuestras plegarias las da Hashem. Cuando antes de las 18 bendiciones que se dice en silencio, Hashem tiftaje te fatay, te lateja, Hashem abre nuestro labio para que te pongamos a alabar, antes de empezar, o sea, que Hashem nos abre nuestro labio para que lo pongamos a alabar. Por lo tanto, aunque la persona merezca ocasionalmente alguna salvación y aunque logre acercarse un poco más a la santidad, etc., no debe pensar que lo ha merecido como resultado de su estudio de la Torah de su plegaria y sus sensaciones. Porque todo proviene de Hashem y si no fuera por su gran bondad de la persona, ya se habría abogado en aquello de la cual debería haberse ahogado. Dios nos salve. O sea, todo es mares y de Hashem, todo es una gran misericordia del Creador. Impresionante, por eso. La esencia de la mala inclinación es el impulso de la tradición sexual. El tema sexual es la gran llave. Imaginate que a los ocho días el pueblo judío se tiene que circuncidar para hacer el pacto con Hashem porque es el pacto físico después que el corazón tiene que circuncidar. El corazón tiene que ser puro también. Esta es la fuente principal de la intervención espiritual. Mantenemos el pacto con Hashem, el pacto del Brit, el pacto de la circuncisión, entonces todo nuestro físico y nuestra alma va a estar pura. Si lo hacemos macana, se va todo el diablo. Por lo tanto, es necesario saber que la principal prueba en este mundo es la batalla con ese deseo. De todo, del deseo de dinero, de plata y de deseos físicos y deseos de comida, el más difícil es este, la batalla con la pasión física. Afortunado aquel que merece ganar esta guerra, que ganemos siempre la guerra. El verdadero tzadik de la generación está asociado con el concepto de la luminaria mayor. Él brilla y ilumina la plaga área que es el concepto de la luminaria menor. El verdadero tzadik, el tzadik ador, el tzadik de la generación es Rabinahman. Para muchos, pensamos así que el tzadik sigue siendo Rabinahman. Estar conectado con Rabinahman y el tzadik de la generación nos da toda esta fuerza para poder seguir estando vivos, servir a Dios con todo, con nuestro corazón. Entonces, a ver, acá vamos a leer la Torah, la Tfilah, la Tfilah, número de la Torah número 2. Bueno, hay muchas, dice Caridad, dice Torah Estadik, hay muchas filas, Bind my prayer to the tzadik, y vamos a leer caridad. Dios compasivo, por favor, ayúdame a dar caridad a la gente genuina que lo necesita. Send me plenty of money. Dame, mandame mucha plata, Gemma, si yo puedo darse de acá. Unworthy people to give charity. También gente honesta que yo le puedo ayudar. Mighty is the king who loves... Poderoso es, es el rey que ama la justicia. You find that fairness. Vos fundaste lo fair, lo bueno, lo justo. You have done justice and righteousness in Jacob. Vos hiciste justicia y righteousness, como sea, derecho, justo, tzadik, en Jacob. For everything is from you. Todo de ti y de tu mano we have a given to you. Todo es de tu mano y nos has dado de vos, Hashem, God. you deal charity with everyone. Vos me haces hacer caridad con todo el mundo. Haceme que a mí yo sea caridad, charitable también to me and let me be numbered among those who give charity. También nombrame uno de los cuales que pueda dar caridad. Que yo pueda dar caridad que es muy importante para que el rezo para todos es fundamental. removí de mi corazón los malos pensamientos, el living, el inclination, todo lo malo de mi corazón y de ayudarme a dar caridad con alegría y con una expresión de kind, de alegría, bondad. Let me have no bad feeling when I hand. Claro, porque a veces uno da caridad y se me sale la plata de mí. No, hay que dar con alegría, contate con la mano. Por eso, ayudame a siempre a dar con alegría a todos los que lo necesitan. Let me open my heart, ayudame a abrir mi mano y dar suficiente para todos los que necesitan. Let my heart, dame fuerza con mi corazón para ayudar a los que tienen hambre y vestir a los desnudos. En el mérito de acá, de mi charity, bendecime a Yem y ayudame a expresar mi cel, para expresarme mi cel, expresarme yo mismo en mis rezos, en mi Torah, en mis rezos. Let my prayer be pure y aceptable. Ayudame para que mis rezos sean puros y aceptables y no tener pensamientos extraños cuando rezo y que no haya barreras para que intervenga entre vos y yo, Allem. Y dice acá, ¿cómo me conecto con los verdaderos Tzadikim? A ver, ¿Dónde dijimos el... No. Los Tzadikim en cada generación me ayudan a levantar mi rezo y poner cada rezo en su lugar apropiado, como si es la estructura de la Yejinah, la Yejinah es Divine Presence, es el tabernáculo, no está el segundo templo, el tercer templo. Cuando venga el Mejía se construyó el tercer templo, pero la Yejinah es ese, el Divine Presence, la decencia divina. Eventualmente, Dental Structure will be completed. Claro, eventualmente la estructura será, la entera estructura, la entera estructura será completada cuando el Mejía venga y traerá el trabajo de perfección y va a levantar la Yejinah completamente, va a construir el tercer templo en el Mejía. Quiero unir mis rezos todos los Tzadikim verdadero de esta generación. Por eso, antes de rezar, cuando estudiamos la Torah, también nos conectamos con el Tzadikim. Y antes de rezar también, y antes de comer también, estamos todo el día conectados con ellos. Estamos todo el día cuando tengo que tocar la flauta y me conecto con los Tzadikim porque me ayudan a tocar mejor la flauta. Y los Tzadikim son parte de Ayem, así que es un equipo de santidad. ¿Entendés? Así que, por eso no estamos solos en este mundo. Hay que por eso que me conectes con todos los Tzadikim de nuestra época y con tu abundancia, Mercy, que bordeas mi corazón y podés conectarme con los veros Tzadikim de mi generación y darles a ellos el poder que lleven mis prayers, mis oraciones, mis plegarias y ellos la elevan hacia vos. Ellos me ayudan a elevar mis plegarias. mis plegarias están lejos de ser perfectas. Entonces, tanto tengo que corregir y que no están siendo, pero a pesar de esto no tengo... Por ahí algunas palabras no son puras ni clean ni están limpias. My words are very modern when I say it's fully the mystery. A veces hablo con errores y mis palabras... Pero eso, I don't know speak with the... A veces no te hablo ayer con mi propia concentración pro y tomar conciencia que te estoy hablando ayer y mis palabras están lejos de mis pensamientos y me confundo. Pero aún así tu amor y tu kain y tu generosidad están... Es impresionante. Dame siempre tus verdaderos y dale a los verdaderos la fuerza para que eleve mis plegarias y purifiquen y limpien mis pensamientos y mis heridas y todo. Sigue, sigue. Toda... Bueno, tengan Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene si Dios quiere y que tengan un mejor. Amén, amén. Gracias por estar ahí. Shalom. Shabbat Shalom. Nisi, me escuché una cosa.